NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores Que desean compartir con nosotros un tesoro escondido El de su experiencia y su fe La responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo No una obligación La responsabilidad es saber siempre lo que debes hacer Pero sin dejar atrás tus principios Cuanto más libertad tenemos, más responsabilidad hay que asumir La puntualidad es una responsabilidad que define el respeto hacia el tiempo de los demás Hola amigos De un nuevo con ustedes Con un nuevo invitado Y con un programa que hemos titulado La responsabilidad Pero no la responsabilidad como la anécdota que voy a explicar ahora Porque dice que había una vez un joven que fue a buscar un trabajo y le entrevistaron Y el entrevistador le dijo ¿Usted cómo se define como trabajador? Y yo digo Soy totalmente responsable Dice muy bien, muy bien ¿Me deja su currículum? Ay, me lo he dejado en casa Pues vaya responsabilidad, ¿no? Esa es la que no vale Tenemos aquí con nosotros al señor Antonio Rodríguez Gran amigo, colaborador de la casa Que nos va a explicar un poquito Qué es lo que hace Y que después ya de hacerse un poquito mayor Cómo ha dedicado su vida Si a perder el tiempo O más bien a emplearlo bien No, no He procurado aprovechar el tiempo Y la verdad es que no Intento aprovechar el tiempo lo mejor posible Claro Y sobre todo ayudando O haciendo cosas que me gustan Claro, eso es lo que debemos hacer Muchas gracias Por haber aceptado nuestra invitación Nos hace mucha ilusión Aunque usted es de la casa Y nos conocemos mucho Pero me parece que le daba un poquito de temor Venir al programa Pero no Es para ayudar a toda la gente Que nos está escuchando A lo mejor gente que está enferma Y que le damos ánimos Y que le ayudamos O gente que quizá va divagando un poquito Después de haber dejado de trabajar Y no sabe qué hacer Y a lo mejor con lo que les explicamos Les ayudamos un poquito A ver qué hacen en el futuro Señor Antonio ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy de un pueblecito muy pequeño De la provincia de Granada De Jerez del Marquesado ¿Y cuántos años tiene? Bien, pues Tengo 73 Cumplí los 73 Ahora en febrero de este año Muy bien O sea que entra dentro De la edad De las personas De este programa Yo pregunto No es necesario decir la edad Porque hay alguna señora Que a lo mejor No lo quiere decir Pero muy bien Señor Antonio Después O don Antonio Como le llaman aquí las hermanas Yo como soy catalana Me sale más el señor Que el don Pero aquí las hermanas Siempre le llaman Don Antonio Usted Desde pequeñito Vivió O sea Nació en Jerez del Marquesado ¿Y en qué año se vino a Barcelona? Bueno Pues yo vine a Barcelona Sobre el año 60 Después de Después de A los 18 años Ingresé como voluntario En el ejército Sí Con la idea de que Mi padre quería que hiciese Carrera militar Pero Yo una vez que estuve allí Me di cuenta Que no era mi vocación Y que no me gustaba ¿No le gustaba hacer la carrera militar? No ¿Tuvo estudios anteriores A lo del servicio militar? Sí Sí Precisamente Estudié En aquellos tiempos Estudiaba el bachillerato Sí Pues Llegué a estudiar Primero de bachillerato Sí Después lo tuve que dejar Porque Mis padres no tenían recursos Claro Y Lo dejé Y esta fue La continuación De dejar los estudios Fue entrar en el ejército Porque de esa manera Usted aprovechaba su vida Tenía unos conocimientos Pero vio que eso no Como nos ha dicho Que eso no era para usted ¿No? No, no, no Y entonces ¿Cómo siguió? ¿Qué hizo, señor Antonio? Bueno, pues Una vez que ya Me licencié Después de los 20 meses Que en aquellos tiempos Era el obligatorio De los voluntarios Como se dice Militar voluntario Me licencié Y directamente Con el pasaje Con el billete Del tren En lugar de poner la dirección Al pueblo La puse a Barcelona Y vine a vivir aquí A Barcelona En casa De una hermana De mi madre O sea, que tenía familia Ya aquí en Barcelona Y le fue fácil Encontrar un alojamiento Enseguida Porque no tuvo Que buscarse casa Ni nada Vivía con familia ¿No? Sí, sí Ellos llevaban aquí Ya bastantes años En Barcelona Ya tenían su piso Sí Y ellos me acogieron En su casa Y entonces ¿Cómo encarreló usted Su vida aquí en Barcelona? ¿Cómo fue La idea De lo que quería hacer? Bueno, pues Precisamente El primer Primer trabajo Primer trabajo Que hice casi De aprendiz En este En este tiempo Fue en una lampistería Del barrio Que conocían a mis tíos Sí Y el dueño De la lampistería Le dice Pues mire Que venga aquí Que venga Y aquí puede Puede Enseñarse Y puede hacer De aprendiz De lampista Y comencé allí Unos meses Pero después Tuve la ocasión De a través De otra persona Conocer un centro De formación Profesional Acelerada Y allí Ingresé Para hacer Una formación Durante seis meses De electricidad Electricidad industrial Y formación Profesional Acelerada ¿Qué era? ¿Hacía más horas? ¿O hacía más horas De las que se hubieran hecho Si la formación Profesional No fuera acelerada? O sea Lo hice en menos tiempo Sí Precisamente Es que el horario Era entrar A las siete De la mañana Y salir A las dos De la tarde Por lo tanto Eran muchas horas Seguidas En un solo día No es como Otra formación Que puede ser Una hora Cada día O así Esto era Una formación Acelerada Sí Para poder Enseguida Tener un Un trabajo Acceder a un trabajo Y tener un oficio Estábamos hablando Antes No sé Que quizá Era muy formativo Para la juventud Más o menos nuestra Yo tengo cinco años Más que usted Pero vaya Eso es la época Que los jóvenes Hacían de aprendiz Entonces Aparte de hacer La formación Profesional acelerada Usted También ya Había ido Por las casas Y el maestro Le había dicho ¿Ahora qué? ¿Cómo hacía? Sí El primero Que le comenté De la lampistería O lampista Pues era Acompañar al operario Con la caja de herramientas Y acompañarle a él Ver cómo trabajaba Oye Dame esta herramienta Ahora ayuda aquí Es un trabajo De ver Lo que hacía El maestro Para poder Uno aprender algo Se aprendía Sobre la marcha ¿Verdad? Así es Muy bien Y ya después De haber hecho esto Se Especialmente Especializó En ramo De la electricidad Me ha dicho Sí La formación Fue de seis meses En electricidad industrial Sí Y cuando terminamos Y el examen Ya el mismo centro De formación Profesional Nos dio Nos dio Unas cartas Para ir a trabajar A unas empresas Que habían pedido Gente ya formada Claro Y a mí Y a mí Pues me tocó Una de ellas La tercera Me tocó No la primera Me tocó La tercera Sí Y con esta carta Que presenté A la empresa Que lo había pedido Pues sí Me acogieron A trabajar Y estuve trabajando Ocho o diez años Con ellos Claro Ustedes Llevan recomendados Por el centro Que les había formado Y estas empresas Sabían Que salían Bien preparados Así es Y esto era perfecto Porque ya no tenían Que demostrar Nada Ya sabían El nivel que tenían Así es Muy bien Y entonces ¿Trabajó solo en una empresa O ha trabajado En más empresas? Bueno Durante mi vida laboral La verdad es que he trabajado En varias empresas Creo que han sido Siete u ocho ¿No? Sí Entonces La oportunidad Que había de cambiar De empresa Era Más que hoy Hoy no hay ninguna Y muy pocas Y era simplemente Pues el deseo De cambiar Es porque igual Otra empresa Te iba a pagar Un poquito mal Más O porque Tú En tu formación Querías Superarte Y ver que La otra empresa En la otra empresa Te ibas a superar En tu formación Y eran los motivos ¿No? Sí La La cosa estaba En que tú Podías Buscar una empresa Cuando todavía Estabas trabajando Y cuando la empresa Te cogía Podías dejar la que tenías Sí Que era Era maravilloso Es verdad Sí Y yo recuerdo De mi marido Que también Que pudo estudiar Y que no tuvo Ningún problema Al momento De ponerse a trabajar Ahora lo tienen Más duro Los chicos Lo tienen muy duro Y como además Tampoco tienen formación Porque salen Con poca experiencia Pues quieren Las empresas Quieren Personas formadas Y capaces Es imposible Muy bien Vamos a aprovechar Este momento Para poner un poquito De música También de guitarra Y mientras Vamos a preguntarle Una cosa Señora Antonio Más duro Están escuchando Un Tesoro Escondido, un programa semanal de NSE Radio presentado por Monserrat Campos. Porque nuestros mayores atesoran ilusión y amor. Pero me hubiera gustado siempre estudiar un poco de música, piano concretamente. Entonces cuando me jubilé, pues pensé, pues mira, ahora es el momento de rescatar esta afición que he tenido siempre. Transmiten su fe. Cada mañana cuando yo rezo en mis oraciones, además de Jesús, la Virgen, el ángel de la guarda, viene San José. Y con San José me acuerdo siempre, digo, Dios te escogió a ti para cuidar a la Virgen. Yo digo, te doy gracias también por haberme dado el papá que tuve. Comparten su valiosa experiencia. Estoy cobrando un dinerito y esto me permite tener una habitación que esto es básico. Y allí estoy seguro, ceno, es algo que solo lo sabe el que ha tenido que dormir en la calle. Escríbanos sus preguntas e ideas al correo electrónico contacto arroba nsefundacion punto com. Pues bien, vamos a continuar. Tenemos a Raúl al control, yo Montserrat conduciendo el programa. Y recordamos, estamos entrevistando a, yo le llamo el señor Antonio, o don Antonio como le llaman las hermanas, para que nos explique un poquito qué ha hecho después de jubilarse, cómo ha encarrilado su vida. Voy a hacer una pregunta personal. Usted está casado y tiene dos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Conoció su esposa aquí en Barcelona o en el pueblo donde nació? No, en Barcelona. Mi esposa es catalana. Su esposa es catalana. ¿Y tuvo usted dos hijos? ¿Qué edad tienen ahora? Pues ahora tiene, el mayor tiene 48 y el menor tiene tres años más, tres años menos, 45. Pues muy bien, como mis hijas igual, la misma edad que mis hijas. Y usted, después de haber visto su experiencia, ¿ha hecho estudiar a sus hijos? ¿También les ha formado para que...? Pues sí, por supuesto, porque ha sido una época donde los niños tienen más probabilidad de estudiar. Y el mayor estudió en la rama de electricidad también y formación profesional. Y el pequeño, pues también estudió en electrónica y ahora es ingeniero en electrónica industrial. Muy bien. Están trabajando los dos en su profesión, han tenido suerte. Perfecto. Tiene sus hijos bien colocados, bien puestos y entonces, con la satisfacción de haber hecho un trabajo bien hecho. Esto es importante, don Antonio. Usted ya sigue trabajando y ¿cómo termina su época de trabajo para otros? Porque usted continúa haciendo trabajo, pero su trabajo profesional, digamos. ¿Cómo lo termina? ¿A qué edad se jubila? Pues yo me jubilé a los 61, el tipo de jubilación parcial. Sí. Y cuando llegaron los 65, que es la jubilación total. Sí. Pues en esta jubilación como que no me iba a quedar en casa sentado en el sillón mirando a la televisión o molestando a la esposa. Sí, que esto es muy común. Pues al ser también una persona activa y que me gusta ayudar, pues me incorporé un poco más, con más tiempo a la casa donde las hermanas. Pero antes, vamos a preguntarle, antes de que nos explique cómo se incorporó, ¿cuándo las conoció? ¿Las conoció cuando todavía estaba trabajando en su profesión? Sí, sí, sí. Yo conocí a las hermanas allá por el año 90, cuando todavía yo estaba trabajando en la empresa y a través de un amigo que venía aquí me invitó a hacer ejercicios y fue la primera vez que yo conocí esta casa por esos años. Como trabajaba, pues claro, ellas me pedían, puede usted ser electricista, puede hacer esto, pues estoy trabajando. Bueno, pues los ratos que tenía, o bien un sábado, o bien algún otro día que tal, pues les venía ayudando. Y esta ayuda ha sido continuada. Progresiva y continuada, ¿no? Sí. Y cuando llegó la edad de la jubilación, a los 65, pues me dediqué con bastante más tiempo a ayudar, a ayudar a la casa, a las hermanas. Muy bien. Aquí en la casa, como colaborador de la Fundación Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y yo soy colaboradora haciendo programas de radio, y usted, yo le veo hacer muchas cosas. Yo hace ahora bastantes años ya que estoy aquí, y el señor Antonio es una persona conocida por mí, siempre trabajando. Y siempre poniendo una luz por aquí, un cable por allá. ¿Qué ha hecho más o menos por aquí? Sí, bueno, he hecho trabajos de electricidad sencillos. Sí. Más bien tipo de mantenimiento, alguna instalación pequeña, pero poco. Sí. Y no solamente eso, o sea, yo, no es por ponerme de medallas, pero parezco como un comodín, ¿no? De huevos, no. Seguro que es como un comodín. Hay que hacer esto y tal, pues bueno, si se puede hacer, se hace. ¿Qué hay? Un grifo que pierde agua, pues bueno, lo hacemos. Igual plancha un huevo que fue una corbata. Bueno, ese sí, es el dicho. Pero yo creo que aquí donde estamos, usted en este estudio, usted ha colaborado muchísimo, ¿no? Pues sí, la verdad es que todo lo reconozco que prácticamente hemos hecho el arreglo de este estudio, no solo yo, con otras personas que han ayudado, pero sí, todo es muy familiar. Es como si hubiera pasado por mis manos. Ahora mismo. O sea, que todo esto que ustedes ven, que nos pueden ver con estas luces y todo este decorado, el señor Antonio ha colaborado. Ha colaborado. Ha colaborado, muy bien. Pero yo, además, le veo hacer otras cosas. Le veo hacer de Bonaguillo. Bueno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque, claro, luego yo me lo encuentro en mi parroquia y le voy a pedir un día a usted que vaya a ayudar a hacer de Bonaguillo también en mi parroquia, porque también le veo allí. Bueno, a ver, es que, en principio, si hay alguna necesidad y yo lo puedo hacer, la hago. Pero esto me lo pidió el padre y le digo, mire usted, yo nunca he ayudado. Vengo a la misa y la veo como todo el público, pero esto de ponerse ahí a ayudar o en el altar, no lo he hecho nunca. Y además impone, ¿eh? Sí, sí. Luego después, cuando lo haces un tiempo, ya no impone tanto. Pero me dice el padre, dice, bueno, pues usted vaya aprendiendo. Yo le diré cómo y tal. Y ya, pues para ayudarle lo que podía. Claro. Si hay una necesidad y hay que ayudar, pues vamos a hacerlo. No nos vamos a quedar ahí mirando. Pues mira, es que yo no lo he hecho y yo no lo voy a hacer. No. Pero es que, perdónenme que le interrumpa, pero es que es muy divertido porque, claro, yo voy viniendo por la casa y un día ves, pues no, la misa que van los acólitos. Entonces, Raúl, que es el monaguillo mayor, es el que hace más, ¿no? El que sabe todo. Entonces estaba primero. Y el señor Antonio iba detrás y hacía lo mínimo. Después, al cabo de un tiempo, pues ya, hoy lee. Después, otro día, pues ya está solo ayudando a todo. Esto es impresionante porque es lo que dice usted. Son muchísimas ganas de ayudar y de servir al prójimo, en este caso, para que todo salga bien y para que nuestro señor esté contento. Sí, en este caso, yo me estoy dando cuenta ahora que es un privilegio poder estar en el altar donde se celebra la misa, la Eucharistía, y leer, leer, es algo que si te pones a pensarlo, es que tú estás leyendo, pero tu palabra no es tuya. Tu palabra es la palabra de... Eso. Eso muchos lectores, muchos lectores a veces lo vemos, leen sin pensar que estamos proclamando la palabra de Dios. Claro. Y eso es muy importante porque es lo que usted dice. Estamos diciendo es palabra de Dios y se tiene que leer con cuidado y sabiendo exactamente qué es lo que estás diciendo. Pero nos queda muy poquito tiempo y quizá lo tendremos que tratar en otro programa, pero lo vamos a iniciar. Bien. Ahora, la nueva faceta de don Antonio es ¿cuál? ¿Hacer de qué? Hacer de catequista. De catequista. Ahora es catequista. O sea, fíjense ustedes, vino para hacer pequeños trabajos, ayudar en lo que fuera. Eso, un grifo, gotea, pues don Antonio lo arregla. El otro, pues el señor Antonio también lo hace. Luego ya se pone a hacer alguna instalación. No alguna, instalación de toda la parte eléctrica ha ayudado. No solo, hay más colaboradores. Luego, otro día, pues le ves, uy, está en la misa y va el último. Pero después ya no va el último. Luego ya sube, luego ya lee. Y el último día me dicen, pues mira, si entrevistas a don Antonio, ¿sabes qué hace? Hace de catequista. Digo, bueno, eso ya es, él no va más. Vamos a iniciarlo, pero lo tendremos que dejar para otro programa. ¿Cómo fue eso de la catequesis? ¿Cómo le dijeron, por favor, don Antonio? Bueno, las hermanas piden. Piden. Entonces, lo mismo que hacer de acólito. Pues sí, es que no lo he hecho nunca. Y es verdad, es que no lo he hecho nunca. Y responsabilidad, ¿eh? Y responsabilidad, lo que hemos dicho al principio. Sí. Los niños, y piensas, bueno, lo mismo que antes, hay que ayudar y hacer lo que sea. O sea, la suerte también que tengo en esto de catequista, a pesar de que no lo he hecho nunca, pues es que mi esposa me ayuda en la preparación de la catequesis. Ella es catequista. Porque ella ha sido catequista durante muchos años en la parroquia. Sí. Entonces, pues le explico, oye, mira esto, pues mira, esto tienes que hacer así, así, así. Y bueno, vamos saliendo y los niños están contentos. Pues yo creo que lo tendremos que ir dejando aquí. Y después de este resumen, hemos titulado el programa La Responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una faceta en la que sobresale más o menos. A uno le gustan hacer las cosas bien hechas. A otro es meticuloso en otra cosa. A otro, pues, sabe música y hace esto. Pero una faceta del señor Antonio, don Antonio, es igual, es lo mismo, es la responsabilidad. Yo, es esa persona que ves siempre estar. Siempre es puntual, puntualísimo. Nunca, nunca llega tarde y nunca hace esperar a nadie. Todo lo tiene a punto. Bueno, a veces el tranbría o la huelga. Bueno, pero eso no es culpa de usted, estas son las circunstancias. Yo he estado a punto de llegar porque había un problema con el autobús, pero bueno, eso ya no cuenta. Pero es el hacer, el estar disponible. El disponible para decir, ¿necesitáis esto? Pues ahí estoy yo. Eso es la responsabilidad y la puntualidad. O sea, no jugar con el tiempo de los demás. Don Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queda usted invitado para otro programa para que nos explique todo esto de la catequesis. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir. ¡Suscríbete al canal!